Buenas amigos, bienvenidos, vamos a continuar con esta leyenda de Randy West, partidito que se nos viene ante el Tottenham Hotspur de visita en el White Hard Lane. Carlitos y Randy, a despacharse los surdazos. Vamos, directo, partaje en Kabul, el Tottenham Hotspur, vamos, Randy. Uy, a punto, a punto, del 1 a 0 en contra, muchachos. Tienen que aparecer Carlitos. Bien, Carlitos, vamos. ¡Qué golazo, muchachos! ¡Qué golazo que nos mandamos con Randy, muchachos! ¡Increíble! ¡Grande, Carlitos! ¡Buena, pelado! ¡Buena, pelado! ¡Grande, Barateli, nene! Vamos, que tenemos que ganar, muchachos, que tenemos que ganar. Esperar que se caiga el Chelsea. ¡Oh, el surdazo lindo, muchachos! ¡Qué lindo surdazo! ¡Qué comba que le pegamos, ¿verdad? Más encima va bajando el balón. ¡Qué comba con el borde externo a los 10 minutos! ¡Vamos! ¡West! ¡No, Tottenham 0! ¡Entra, entra, entra! ¡Entre! ¡Bien, a la mierda, uno más! ¡El rebote! ¡El córner! ¡Bien, fuera, 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 fuera! ¡Divete! ¡Tuvia, portero! ¡Bien, bien, bien! ¡La cobertura! ¡Que tenemos que ganar! ¡Te acompaño, te acompaño! ¡Vieron un 2! ¡No llegamos! ¡No llegamos, no llegamos! ¡Aguante, aguante! ¡Atrás, atrás! ¡Uy, se la quedaron el 5! ¡No llegamos, nos hicieron pressing! ¡Es costoso 30 minutos! ¡Este es el gol, muchachos! ¡Nos salvamos, nos salvamos! Te acompaña Te acompaña No, no Bail, el Gareth Bail El Gareth Bien West Vale, el Cotto Que se anticipa Ey, what the fuck Estamos jugando muy, muy abogados Se nos viene el Tottenham Mmm Excelente La defensa, muchachos Excelente la defensa Nielsen El portero Bien West Bien el despeje 1 a 0 Sacando los 3 puntos Allá va esto, muchachos Una tuvimos Una que encajamos Y de ahí solo defender Uy, ahora ¿De qué estamos jugando? Estamos jugando de Delantero a centro, muchachos Vamos a cambiar la cámara Aquí tenemos que Despacharnos un gol Bien, bien No Tenemos que aguantar aquí Tenemos que aguantar aquí Póngasela toda Casi, casi, casi El segundo, muchachos De Randy Muy, muy cerca Para jugar de delantero Hay que ocupar esta cámara Si no, no se puede Vamos Vamos, aguantela Aguantela, Kun Cierrate, ciérrate Bien, Randy Bien, bien 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 El corte Carlitos Tedes Que quedó de media punta Sale, sale, sale Que no sea nada Vamos, Kun Como le hacen falta Randy Si lo matamos Si lo tacleamos Vamos, vamos Métete Mata Faka El surdazo de lejos Pero alcanzamos a ver Nos han sacado 74 minutos Uff, aquí a descansar Con los nervios Hechos pebre, muchachos 79 minutos No nos pueden empatar No nos pueden empatar Dembele Bien seco Petrovic Balotelli Echards Balotelli Al centro Al Kun 86 Vamos que se acaba Muchachos Vamos que se acaba Vamos, Balota Nene Vamos, nene Uy No Vamos que se termina Nos quedamos con los tres Bien, vamos Al córner No, no, no Bien, bien Aquí se termina esto Nos quedamos con los tres puntos Excelente Uff Complicadísimo partido Muchachos Nos mandamos el gol De Manchester City Y nos hicieron jugar De delanteros Y un 7.5 Randy West El mejor del partido Vamos a ver las mejores jugadas Con el gol de Randy West Ahora empezamos a hacer más jugales A punto estuvo ahí El Tottenham De marcar el 1-0 Randy Tevez Carlitos De taco Y West Más encima Que le hacen una falta Después Con el pressing Que venían haciendo Bien Partido Muchachos Que nos mandamos Fuimos hasta sustituidos Para cuidarnos Para el partido que viene Guau Pasamos al primer lugar Muchachos Excelente Bien Miren muchachos Lo que está Hecha la tabla Está muy muy Peliaguda 78 79 Y 80 Del primero Al cuarto El primero El Manchester City Nosotros Y el cuarto El Liverpool El segundo El United Y el tercero El Chelsea Que acaba de perder El primer lugar Guau Que Que liga Muchachos Que liga Hemos alcanzado El primer lugar 80 puntos Partidos ganados 25 Empatados 5 Partidos 6 Goles a favor 60 Goles en contra 19 Más 41 Súper bien Rondi West El mejor Medio centro Defensivo Y se nos viene Uno con el Everton Y de aquí Ya nos soltamos Más muchachos A la triple Corona No más No soltamos Más la titularidad Ni el primer lugar Te has ganado Un par de botas Nuevas No Estas botas Ya las tenemos Son mejores Las que ya Tenemos En nuestros pies Bien Avancemos en el tiempo Que nos voy a dejar Invitados A este partidito Que se nos viene Que hay que ganarlo Sí o sí De visita También Ante El Everton Partido número 37 Vamos a titulares Medio campista Defensivo Por la derecha Bien compañeros Un placer Se nos vienen Solamente finales Nos quedan dos fechas Esta y la última La final De la FA Cup Y la final Del campeonato Y de la UEFA Champions League ¿Cómo estamos? Así que los dejo Invitados Porque son solamente Finales Los últimos cinco Capítulos Que nos quedan Así que Hasta mañana Con Randy West Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides Visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción